Revisemos ahora dos preguntas sobre la poeta Blanca Varela, una de las novedades en el nuevo prospecto, en el nuevo temario de literatura. Revisemos. De los siguientes versos citados de Las cosas que digo son ciertas, del libro Canto Villano, de Blanca Varela, ¿qué característica de su poesía se desprende? Sé que estoy enfermo de un pesado mal, lleno de un agua amarga y de una inclemente fiebre que silba y espanta a quien la escucha. Mis amigos me dejaron, mi loro ha muerto ya, y no puedo evitar que las gentes y los animales huyan al mirar el terrible y negro resplandor que deja mi paso en las calles. He de almorzar solo siempre. Es terrible. Vemos que Blanca Varela, si bien en muchos de sus poemas, resalta la condición femenina de un yo poético, en este caso no lo hace. En algunos poemas ella emplea el yo poético masculino, y eso pues no es común en su poesía, pero sí está presente. Revisemos las posibilidades. El uso de imágenes preciosistas de rasgos modernistas, no, ella usa lo cotidiano, no tiene que ver con lo preciosista o lo modernista. Una mirada escéptica con cierto pesimismo y nihilismo, no creer en nada. Eso puede ser. Solidaridad con el sufrimiento del pobre y la familia, no se menciona eso. Románticos por la idealización de la naturaleza, no hay eso. Expresión tierna y sencilla en la vida de provincia, no se menciona en la vida de provincia aquí, lo demás sí es correcto, pero la vida de provincia no lo es. La mirada escéptica, pesimista y descreída de él. Como podemos apreciar en esta pregunta, la opción de el uso de la palabra rigurosa y la brevedad del verso es una característica emblemática de la poesía de Blanca Varela. Tras la rosa, sombra. La rosa representa la belleza, la vida, el esplendor y la sombra metaforiza la muerte. Y es un tema que aparece siempre, es un motivo literario de todos los tiempos, la vida y la muerte. Pero aquí, en cuatro palabras, Blanca Varela nos hace recordar, usando metáforas, que ese tema es omnipresente, que después de la belleza, el disfrute, el goce, los sentidos, el aroma, la flor, el color, y en el momento de la destrucción, el aniquilamiento, el acabamiento, la oscuridad, es muy profundo y en cuatro palabras. Encontramos entonces la brevedad, la concisión, la palabra rigurosa en el verso. Vamos ahora con un fragmento de Por las azoteas de Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué particularidad de su estilo se encuentra en este fragmento? Solo vi un cuadrilátero de tierra humedecida. La sillona, desarmada, reposaba contra el somier oxidado de un catre. Caminé un rato por ese reducto frío, tratando de encontrar una pista, un indicio de su antigua palpitación. Cerca de la sillona había una escupidera de losa. Por la larga farola, en cambio, subía la luz, el rumor de la vida. Asomándome a sus cristales, vi el interior de la casa de mi amigo, un corredor de los setas por donde hombres vestidos de luto circulaban pensativos. Encontramos, ¿qué particularidad? Una confluencia entre la oficialidad y la marginalidad. Esto es típico de la narrativa de Ribeiro, pero no aparece en este fragmento. Expresión confesional con rasgos existencialistas. Esta es una característica de Blanca Varela, de Ribeiro del todo, y no se ve en este fragmento tampoco. Recurre la descripción minuciosa del ambiente urbano. Esa es la clave. Uso de coloquialismos no se ve, no se lee. Narración experimental, Ribeiro no es afecto a usar este tipo de literatura de experimentación técnica. Encontramos una descripción minuciosa del urbano. Eso sí es característico de Ribeiro. Vamos ahora, estudiantes, con una pregunta sobre Mario Vargas Llosa y su narrativa. En este caso, sobre la famosa novela La tía Julia y el escribidor. De fragmento de La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa, ¿qué particularidad de su obra narrativa podemos hallar? En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudié en San Marcos. Derecho, creo. Resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque, en el fondo, me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico. Director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. En esta pregunta, encontramos al narrador, pues, de uno de los dos relatos de esta novela, La tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor es el relato principal narrado por un yo narrador en primera persona que es un alter ego de Mario Vargas Llosa en esa juventud de los 18 años. Cuando conoce a Julio Urquidi, bueno, la historia real también se refleja en la novela, conoce a la boliviana Julio Urquidi de 30, que se había divorciado de su tío, del tío de Vargas Llosa, de mujer divorciada, y se enamoran y se van a casarse con ella. Esa es la historia principal de la novela. Hay otra historia que se entremezcla, se entrecruza con esta, que son las novelas, las radionovelas del escribidor Pedro Camacho, que es un escritor de radionovelas boliviano, que es contratado por Radio Panamericana para, digamos, producir estas radionovelas, que en aquel entonces eran el boom de los medios masivos. No había televisión, recuerden. La radionovela era, era la manera típica de melodrama popular que la gente escuchaba de manera masiva. Entonces encontramos aquí al narrador, al alter ego de Vargas Llosa, narrando el inicio de la novela. 29. La utilización de diferentes tipos de lenguaje, no se encuentra eso aquí. Dicotomía entre el mundo oficial y marginal, eso aparece en la narrativa de Ribeiro, de Vargas Llosa tanto, y aquí no aparece para nada. La linealidad del relato y narrador omnisciente no son características de Vargas Llosa. Estoy mencionando que este relato que debe ser lineal, de inicio cuando el chico cuenta quién es y luego cómo conoce, se enamora de Julia Urquidi, la tía Julia, está interrumpido por las narraciones de las radionovelas de Pedro Camacho. Entonces no habría una correspondencia. No hay una linealidad, hay más bien un entrecruzamiento de historias. El narrador omnisciente tampoco. Este es un narrador en primera persona que deja a veces en duda al lector sobre los datos que da porque no te dice todo. El carácter realista al describir tal cual el mundo, el realismo es clave en la obra de Vargas Llosa. La recurrencia a personajes fracasados en la vida, eso es de Ribeiro. La D, porque como mencioné, esta obra habla de Miraflores, habla del centro de Lima, el diario, bueno, Radio Panamericana, existía en la realidad hasta ese tiempo y luego viene la televisión, el canal Panamericana Televisión, justamente con ellos trabajaba Mario Vargas en su juventud. Es una novela autobiográfica que en casi todo lo que se menciona corresponde con la realidad real, porque es también una realidad fantástica, ficcional. Esta corresponde a la realidad real en muchos aspectos. De manera curiosa les comento que cuando Vargas Llosa publicó esta novela ya se había divorciado de Julia Urquidi, estuvieron casados ocho años, luego Mario Vargas Llosa se divorció de ella y se casó con Patricia Llosa, con la que tuvo tres hijos, justamente la prima Patty, en este caso su prima cercana. En este caso, cuando publica a la tía Julia el escribidor, la tía Julia, ya una señora mayor, decide publicar un libro corrigiendo lo que Vargas Llosa había errado, diciendo lo que Vargas no dijo. Ese es el título del libro de ella. Obviamente aquí el tema de la ficción y la realidad genera muchos inconvenientes y desentendidos cuando se juega tanto con la autoficción, cuando hacer ficción con la vida propia de uno. Ahí Vargas Llosa le corrigieron lo que no puso y se hace un poquito más de anécdota literaria esta novela tan importante de la tía Julia el escribidor, de una etapa ya posterior a su etapa de mayor experimentación, que corresponde a las cuatro grandes novelas del inicio de su obra, que son pues La ciudad de los perros, La casa verde, Convergación en la catedral y La guerra del fin del mundo, la tetralogía clásica de Vargas Llosa. Después ya vienen este tipo de novelas donde ya coquetea con los medios masivos, con otro lenguaje, como es la tía Julia y el escribidor. Vamos ahora con un pan pregunta sobre este cuentista, este narrador, este novelista, Edgardo Rivera Martínez, que ha entrado al prospecto y muy merecido lo tiene este narrador todavía que nos acompaña, en la actualidad está vivo, el gran Edgardo Rivera Martínez. Vamos a revisar un fragmento, una pregunta sobre su cuento ganador del premio de las mil palabras, en la revista Caretas, Ángel Leocongate. Respecto al cuento Ángel Leocongate, de Edgardo Rivera Martínez, ¿qué rasgo distintivo encontramos de su narrativa? ¿Quién soy yo si no apagada sombra en el atrio de una capilla en ruinas, en medio de una puna inmensa? Por instantes sirve el viento, pero después regresa todo a su quietud. Ora incierta, gris al pie de ese agrietado y mafronte. En ella es más ansioso y fervil mi soliloquio, y cuán extraña mi figura. Ruptura del orden cronológico que demanda el lector activo, que no se encuentra esto necesariamente, en el fragmento al menos. Utilización del narrador objetivo, no, no es un narrador en primera persona. Bastante, claro, hay frustración, pero es un narrador confesional más bien. No es objetivo, que solamente describe movimientos, acciones exteriores, sino describe también cómo se siente él. Narrador omnisciente, no, porque es primera persona. Y la puna no es un lugar exótico, la puna es parte de la realidad peruana. Concretamente, realista, sin alusiones a aspectos fantásticos. Sí hay aspectos fantásticos aquí. ¿Está bien? En el cuento y en el fragmento también. Preferencia por personajes auditarios en busca de su identidad. Esa es la clave. Recordemos que el protagonista de Ángel Locongate es un danzante, un ave danzante, que escapaba, salido de un muro, de un mural, y que va a encontrar al final su origen al encontrar el mural sin él en la imagen de la pared. Esto es fantástico. Y la búsqueda de la identidad también aparece en este cuento. Bien, alumnos, hemos llegado así al final de repaso. Terminamos así el ciclo de literatura en este curso virtual, en este ciclo virtual. Y les deseo mucha suerte en los exámenes venideros y conmigo será hasta una nueva oportunidad.